¿Qué es el trato de la legislatura? Ese compromiso con sus vecinos y desde luego también agradecerles cómo han valorado positivamente el trabajo que se ha realizado en estos últimos cuatro años. El trabajo del personal técnico, de los profesionales que trabajan en la Diputación de Segovia. Es el mayor tesoro con que cuenta la Diputación. La provincia cuenta con otro tesoro, que son las personas que viven en su territorio. Ha sido un mandato complicado, un mandato en el que en sus primeros compases nos sobrevino la pandemia, con esos difíciles momentos en los que estaba en juego incluso la propia vida, pero yo creo que dimos entre todos y todas un paso adelante y tomamos desde luego las decisiones que nosotros creíamos correctas en cada momento para asegurar la salud, la economía de los municipios y de los propios sectores económicos más afectados. Los diputados provinciales se dedicaron a recorrer todas las farmacias de la provincia para posibilitar que tuviéramos alcohol en nuestras residencias, en aquellos días en los que faltaba hasta el alcohol. Quiero agradecer al equipo de gobierno, a los diputados que me han acompañado, tanto a los que tienen áreas asignadas como a los que han dado soporte al grupo popular, pero también a la oposición por la labor siempre, yo creo que colaborativa en pro, desde las diferentes visiones y perspectivas que podamos tener, desde la, como digo, desde la acción propositiva para nuestra provincia y por esa actitud de colaboración que yo al menos así la he sentido, incluso aunque haya sido desde la discrepancia máxima. Ha sido un placer para nosotros estar en este salón. Agradecerles el tono y la cordialidad que han mostrado durante estos cuatro años. Para mí, y creo que también hablo en nombre de mi compañera, ha sido un verdadero honor haber contribuido al progreso de la provincia. Extenderlo también es agradecimiento a todos y cada uno de los funcionarios, como dije en mi última intervención. Esta casa sin ellos no podría trabajar para y por la provincia de Segovia, para y por los pueblos de la provincia de Segovia.